El gobierno regional, encabezado por su intendente, Mauricio Peña y Lillo, realizó la entrega del 2% de Fondo Nacional de Desarrollo Regional a entidades de carácter social y de prevención de drogas. Más de 20 entidades fueron las beneficiadas. Una de ellas fue Dama de Blanco, presidida por Gladys Silva, quienes recibieron un monto de 8 millones de pesos. Estoy contenta y le doy gracias a Dios porque este dinero va solamente en beneficio de los pacientes. Y tenemos también, tratar de decir que tenemos en noviembre un encuentro nacional de Dama de Blanco aquí en Punta Arenas y este dinero fue pedido en esa dirección para que salgamos a trabajar con todas las voluntarias que vienen de Iquique a Puerto Natales. Y ahí queremos entregar 450 kits de aseo, entregar cobertores a psiquiatría y útiles de aseo también al hogar de larga estadía. Para este año, el 2% cuenta con 575 millones de pesos en total. Fondo que está casi agotado, señaló el Intendente Regional Mauricio Peñalillo. Este fondo, que para este año 2012 tuvo aproximadamente una cantidad de 570 millones, aproximadamente, ha permitido financiar una serie de iniciativas que justamente buscan apoyar a toda la red de voluntariado y a estas organizaciones que van en ayuda al prójimo. Y sobre todo, nosotros lo hacemos gustosamente, porque sabemos del esfuerzo, del sacrificio, de la nobleza de cada una de estas instituciones, en que dejando de lado muchas veces el tiempo, las actividades personales, se dedican, ¿no es cierto?, a trabajar el prójimo por los más necesitados de nuestra región. Así que nosotros somos quienes agradecemos a cada una de estas organizaciones por la labor que ellos desarrollan, porque es una labor, insisto, tremendamente noble, muy sacrificada, y nosotros lo que queremos hacer con estos recursos que les estamos aportando es ayudarles a que puedan desarrollar esa actividad de una mejor manera. El proceso de postulación para poder optar al 2% es presentar su proyecto que sea de carácter social. Una vez presentado, se va al CORE, para posteriormente ser aprobado y se le entregue parte de estos fondos. ¡Gracias!